Más de 270 personas damnificadas y 74 viviendas con daños. Es el reporte preliminar que presentó hoy la Conred. Sí, tenemos ya diferentes situaciones que se presentaban, más que todo en la tercera avenida entre 24 y 25 calle de la zona 3 y también en la séptima avenida 28 calle de la zona 8. Son 270 personas que resultaron afectadas por esta situación de fuertes vientos, cinco personas heridas que se atendieron en el lugar por parte de los cuerpos de socorro. No fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. 100 personas damnificadas y alrededor de 74 viviendas que presentan daños entre leves y moderados a causa de estos fuertes vientos. Además del impacto en las personas y viviendas, el Torbellino provocó otros daños debido a que sus vientos alcanzaban los 70 kilómetros por hora. Pese a ello, el proceso de rehabilitación será a corto plazo. Botó árboles, botó postes de energía eléctrica, tuvimos problemas con el fluido eléctrico. El proceso de recuperación es una orden que tenemos de parte del señor presidente y se va a estar atendiendo a todas las personas que resultaron damnificadas como resultado de estos fuertes vientos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se podrá restablecer el área y cuánto se estará invirtiendo? Bueno, todavía habría que cuantificar. Evidentemente cada una de las instituciones hará sus aportes y sus estimaciones. Sin embargo, el tiempo es relativamente corto debido a que los daños no son extensos. La CONRAD se mantiene en alerta a María Institucional por las lluvias y el sorpresivo Torbellino que causó estragos en tres zonas de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, hacen un llamado a la población a no propagar rumores y estar atentos a la información que brinden las autoridades y medios de comunicación. Reportó. Para Noticiete, Inicio Fuentes y en Cámara, Danilo Peñate.